Un minuto antes de que dejaste Sigo olvidando a ti yo una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir No tengo todo para hacer Por lo que no quiero vivir Espero que no tengas nada que decir No tengo todo para hacer Es como un amor que pueda recoger No tengo nada que escoger No tengo nada que decir No tengo nada que decir No tengo nada que decir No tengo nada que ir No tengo nada que decir No tengo nada que decir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!